A Mordekaiser yo creo que le podemos enseñar un poquito de como, que es lo que hemos aprendido en nuestros viajes de Marco Polo A ver, permíteme caballero, que me vaya, disculpe Ok, bueno, buenas tardes, amigo mío, yo lo siento Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con la buena de Oriana, señora del frisbee Básicamente vamos a estar jugando con una potenciación en los autoataques O sea, la vamos a jugar, por así decir, velocidad de ataque, vale La vamos a jugar con diente de Nashor, vamos a jugar con Guinso, vamos a jugar full asquerosidad Tened en cuenta que Oriana lo que hace es que el tercer, bueno, es decir Mientras tú vas repitiendo el daño sobre el mismo objetivo Lo que va a ocurrir es que vas incrementando el daño que haces a este objetivo con tus autoataques, vale Entonces, claro, teniendo eso en cuenta, yo digo Entonces si me hago un diente de Nashor, más un Guinso, más un final del ingenio Más estrategia ofensiva, para que así, a partir del tercer autoataque Cuando ya tenemos el autoataque cargado, por así decirlo Le podemos meter más guantazos, es como Vaya, 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 amigos míos Tenemos aquí, tenemos una mina de oro Entonces, vengo a enseñaros pues esta estrategia para que podáis hacer Llamad un pas con Jacobo, vale Básicamente le hagáis la tanganiki y Zimbabue a vuestros oponentes De manera efectiva y letal Así que, bueno, vamos a ir con la calma Tenemos un muy buen equipo, aunque tenemos un Kled en medio La verdad, eso no me lo esperaba Ha sido un giro de los acontecimientos bastante interesante Pero bueno, nosotros vamos a ir contra el bueno del señor Mordekaiser, vale Vamos a ir contra este caballero Intentaremos pues explicarle un poquito la vida, ¿no? Por el momento vamos a aprovechar a pusear todo esto No sabemos muy bien dónde puede estar nuestro oponente Probablemente puleando a Lissing Probablemente a FK Probablemente se haya ido a cagar No lo sabemos Ah, mira, efectivamente estaba puleando al señor Lissinga Así que, sin problema Ok, lo que vamos a hacer Como ya somos perros viejos en el LOL Vamos a colocar aquí un ward Principalmente para tener un poquito de visión en el río No vaya a ser que venga el señor Lissing a intentar pues Hablar con nosotros, ¿no? A intentar tutearse con nosotros Entonces, mejor pues ser personas decentes, ¿no? O sea, ir con un poquito de calma Siempre, por supuesto, nos va a facilitar la vida Tenemos que, eso sí Intentar farmear de la mejor manera posible Fijaos de que los autoataques molestan bastante O sea, pican, ¿vale? No es que tengamos el mayor rango del universo Pero sí es cierto que pican un poquito, ¿vale? Efectivamente, no iba a venir el Lissing Claro que iba a venir el Lissing Claro que iba a venir el Lissing Venga, utilizamos la W Intentemos escapar de la muerte A ver si es buenamente posible Si efectivamente es buenamente posible Madre mía, Lissing ha empezado por el azul Y directamente ha venido al top Unexpected Ya os lo diré Unexpected Tiene pinta de que estos son opremades O algo por el estilo Pero bueno, yo que sé Cualquier tipo de historia A nosotros nos da bastante igual Nosotros hemos sobrevivido aquí A la katanga que nos querían Pues, eh Enseñar estos caballeros Entonces, nosotros vamos con la tranquilidad De no haber hecho daño a nadie, ¿vale? O sea, ya aquí cada uno Haya con sus conciencias, ¿vale? Pero yo estoy tranquilo Uf, casi nos hacen el lío de Montepío, gente Pero hemos podido sobrevivir al combate, ¿eh? O sea, tener en cuenta que esta gente Nos quería dar mandanga de la buena O sea, esta gente no se andaba con chiquitas, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada De momento vamos bien Mientras nosotros seamos unos survivors Aquí, vamos, todo, todo perfecto ¡Uh, qué sad, tío! Justo el Yasuo ese No se ha llevado ningún guantazo Con lo que no le ha contado la kill a nadie Lamentable espectáculo Pero bueno, no pasa nada O sea, nosotros vamos Wiguchi O sea, Wiguchi Así que sin problema Dejamos aquí más o menos estable La línea Aunque, por supuesto, pues Se terminará puseando Porque fijaos de que todos nuestros minions Han hecho focus a uno, ¿vale? Le han metido ahí con los chanclazos En la espalda Entonces Estamos observando de que Por supuesto, pues Tenemos nosotros la ventaja, ¿no? A ver si le pueden explicar Un poquito la vida a este caballero ¿Tiene pinta de que sí? Efectivamente Le han tenido que meter El chanclazo en la espalda Le han pedido a su madre La chancla ha dicho Por favor, ¿me la prestas? Y eso, tened en cuenta Que es un arma legendaria, ¿vale? O sea, eso Eso es un Vamos, eso ya es un Destructor, tú De almas ¿Vale? Entonces, bueno Fijaos de que Podemos abusar bastante fuerte De lo que vienen siendo Los autoataques Y demás historias, ¿vale? O sea, podemos estar Todo el rato metiendo Mucho, mucho daño Cosa que Sin lugar a dudas Pues Oye, es algo que está bien Y tened en cuenta Que todavía No tenemos la build Hecha como tal, ¿vale? O sea, nosotros Nos hace falta velocidad de ataque Necesitamos una greba De Berserker Diente de Nashor Ganso O sea, necesitamos muchas cositas Que por supuesto Pues las iremos consiguiendo Conforme avance la partida Pero que desde el principio Pues digamos Que no disponemos de ellas ¿No? Evidentemente Entonces Oye, pero que está súper bien O sea, que está muy, muy bien Fijaos el daño que emitimos Gente, o sea El pobre Mordenkaiser Está como ¡Mazazo! Y yo ¡Toma Frisbee! ¡Toma Frisbee! ¡Venga, chaval! ¡Venga! Simulador de De voleibla ¿Sabes? O sea, esto es horrible, tío Entre las pelotillas Y los Frisbees Deberían de sacarle a Oriana A fiesta en la piscina, tío En serio Honestamente Decidme que no le pega, tío Tirando Frisbees Y con un balón de playa Rito Amigos míos No pasa nada Yo os doy La idea Gratuitamente ¿Vale? Gratis Para vosotros Jugadores O sea Ya vais viendo ¿Vale? O sea Cómo me hacéis el ingreso Por Paypal O lo que sea ¿Vale? Un porcentaje Un 2% ¿Vale? De lo que genere En ingresos esa skin Que va a ser mucho A ver Tenemos que ser sinceros Gente La Katanga Squad Acaba de dar una idea Muy buena O sea Nosotros tenemos que Saber valorarnos ¿Cómo? ¿Cómo? Se ha quedado a nada ¿Hola? He tenido la sensación De que hemos misclickeado A un minion Puede ser que Que haya hecho yo La del mandril ¿Soy un macaco? ¿Podemos confirmar De que soy un mandril? Dejádmelo en los comentarios Gente No estoy nada seguro De lo que acaba de ocurrir Ahora mismo Tengo miedo ¿Sabes? No sé yo muy bien ¿Qué acaba de suceder? Lo que sí que sé Es que voy a vaquear Porque este sinvergüenza Pues ya tiene un teleport Entonces Tampoco Tampoco nos interesa El tío ya vaqueado Así que Lo mejor que podemos hacer Madre de Dios Madre de mi Madre mía Madre mía Pobre Josué Pobrecillo tío Pobrecillo O sea el buen señor ese No sabía lo que le esperaba Chaval No sabía lo que le esperaba Sobre todo Tenemos que tener en cuenta Que necesitamos mantener Un muy buen Nivel de farmeo Al fin y al cabo Somos como un AD carry Por así decirlo Entonces es súper imprescindible Que nosotros pues Mantengamos un buen farmeito Ahí en plan de ¡Eh! Let's go Vámonos ¿Vale? Un poquito Siempre viene bien Tener en cuenta que necesitamos Es una build Relativamente cara Entonces ¡Fuerte! ¿Sabes? Necesitamos hacer eso Fuerte Demostrar Quien manda Juis de papi Aquí ¿Vale? Entonces bueno De momento Mantengamos la calma Tengamos en cuenta Que eso que Podemos farmear Con los autoataques Y con las habilidades Cosa que está súper bien Así que Sin ningún tipo de problema De momento De momento De momento nosotros Piñamos el SS No sabemos muy bien Donde pueda estar Asumo que estará Aquí en la línea ¿No? Pero bueno Como aquí ya Todos hemos jugado Mucho a League of Legends ¿Vale? Como ya todos nos conocemos Sabes Sabemos de qué pata cogeamos Pues eso Ok A ver Mordekaiser amigo mío Tenemos que hablar las cosas Yo no Yo no puedo seguir Enfadado contigo Tío Yo no puedo seguir Enfadado contigo Porque es algo Que a mí Me parte el pecho Tío A mí me parte el corazón Que estemos enfadados A ver Mordekaiser amigo Venga paramos Ok Perfecto Fijaos el daño Que vamos haciendo gente Y es un daño Que se tiene que tener en cuenta Porque Partimos de la base De que este daño Escala con el Poder de habilidad ¿Vale? Entonces nosotros Estamos haciendo este daño Tan solo Con velocidad de ataque Que es lo que tenemos ahora Con el aguijón Entonces es como un poquito Amigos míos Yo no sé qué está ocurriendo aquí Pero me gusta Me gusta lo que veo ¿Vale? O sea me gusta Yo creo que está bien Vamos a poder enseñar un poquito A cómo se tienen que querer A las personas A las personas se les quieren Si tú les vas con el frisbee en la frente Esto es de primero De lolcito ¿Vale? O sea esto es de primero de lol ¿Vale? De lol of legends Entonces es importante A ver Mordekaiser amigo Ok Uh Uh Amigos míos Uh amigos míos Venga hasta luego Lucas Ok Me molaría escapar No os voy a engañar Ok perfecto Madre de Dios Del amor hermoso Madre de Dios Ven aquí Ven aquí ¿Qué quieres? ¿Otra? ¿Quieres otra? Madre de Dios Chaval Vaya campeada loco O sea somos un Somos un puchimol O sea Por favor un poquito de Un poquito de calma ¿No? O sea Que yo entiendo Que hay nuestros rifirrafes ¿No? Nuestros más Nuestros menos No me caes bien Es que Tío eres un sinvergüenza Pero por favor Déjame O sea Un poquito ¿No? De relax Un cuartelillo Un O sea una palabra De cariño De Mira tío No me caes muy bien Pero Sabes el pero Hay un Por favor Gente Nos han intentado Hacer la tanganiki De Zimbabue Nos han intentado Hacer así Fuerte Nosotros hemos dicho Que no Invítame a cenar primero Y luego ya vamos viendo Madre mía ¿Eh? Hemos conseguido evitar Todo lo que venía Hacia nuestro pecho Lo bueno de esto ¿Vale? De los gankeos fallidos Es que Realmente Lo que ocurre Es que Claro Cuando tú fallas el gankeo Pues El jungler rival Está perdiendo bastante tiempo Cosa que a nosotros En lo personal Pues nos viene bastante bien ¿Vale? Que vaya perdiendo tiempo Porque es tiempo El cual no está invirtiendo En hacerse dragones En hacerse sus campamentos Con lo que Pues nosotros tenemos Cierta ventaja al respecto Nos hemos zafado de la muerte Dos veces Vamos a colocar Más guardecitos No vaya a ser que Aquí es que esta gente Son Son reincidentes ¿Vale? Son reincidentes Entonces Mejor ser Personas civilizadas ¿Vale? Vayamos con un poquito de calma De chill De buenos alimentos Metemos aquí el autoataque Perfecto Si podemos meter Otro autoataque Por supuesto Lo vamos a meter Fijaos de que Podemos estar todo el rato Molestando con el tema De las cus Es algo que podemos hacer Todo el rato Lamentablemente Nuestros minions Nos están fastidiando Un montonazo En las hit Pero bueno No sé yo Si son minions aliados O son enemigos Pero bueno Da igual gente O sea Wewuchi ¿Vale? O sea Nosotros vamos bien Uh Estamos perjudicados Realmente Vamos a intentar Mantener un poquito De distancia Al respecto A ver Discúlpeme caballero Ok Perfecto Vale Nos ha tirado la R Hemos conseguido Zafarnos de la muerte Otra vez Madre de Dios Tú ¿Cómo voy a titular este vídeo? Orianna Survivor No sé El simulador De cómo sobrevivir En la jungla ¿O qué está pasando aquí tío? O sea Madre de Dios Es que no paran eh O sea Es que nos tiran Absolutamente todo tío Por favor Permíteme que me vaya Amigo mío O sea Soy una persona de bien ¿Vale? Soy una persona tranquila Menos mal Eso sí que teníamos Las botitas eh Poca broma Pero las botitas Nos han salvado De la muerte eh O sea Esto puede parecer Un cachondeo Pero no 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 O sea Movernos más rápido Ha sido la diferencia Entre Katanga Y sobrevivir Entonces Está bien Uh Ese Yasuo Ese Yasuo ha comido bien eh Ese Yasuo Mucho me temo Que Que hambre no pasa eh Hambre ese tío no pasa O sea Tiene todos los días ahí Plato Calentito ¿Sabes? Yo reportaré Madre mía Tú Ya se empiezan a flamear Madre de dios del amor hermoso Bueno A ver Ese Yasuo todavía no ha conocido El poder de nuestros frisbees He de decir Entonces Bueno Cálmense amigos míos No todo está perdido ¿Vale? Todavía queda ganar la guerra Así que Vayamos con la calma Tiramos el teleport Aunque no hayamos regenerado Toda la salud Principalmente es que No me apetece que Mordekaiser se quede Las placas ¿Vale? No me apetece A mi a título personal No me apetece ¿Vale? Entonces De momento vamos bien Tenemos que intuir Que volverá Lee Sin A intentar explicarnos La vida Ya ha venido dos veces O tres Entonces Es bastante probable Es más que probable De que Lee Sin Vuelva Vuelva aquí a A sus anchas ¿Vale? Que intente campar por aquí Es normal ¿Vale? O sea es normal Yo que sé A quien le mola la top lane Le mola la top lane Gente Probablemente ese tío Sea top laner ¿Vale? Lo que pasa es que le ha tocado Ser jungler Hemos perdido el gordete Si amigos míos No me voy a esconder De mis responsabilidades Hemos perdido el gordete Lo hemos perdido Son mil años de katanga Que aceptaré debidamente Tío La justicia katanguera Es para todo el mundo Por igual Para mí también He fallado el gordete Es lo que me depara el futuro Cosas que ocurren Ok Lo bueno es Lo dicho Que podemos ir Spameando el tema de las Qs Con lo cual Pues aparte de tener Los autoataques Pues tenemos la La bolita ¿No? Que siempre pues Molesta Molesta un rato Entonces Oye está guay A ver Permíteme que insista caballero Ok Tiramos aquí una Un poquito ¿Vale? Fijaos que con la bola Estamos todo el rato molestando ¿Vale? O sea tiras a Q Tiras para aquí Para allá Entonces está súper bien A ver Permíteme caballero Que me vaya Buenas tardes No sé si suapearán No sé muy bien Eh ¿Le vas a robar el farmeo? Yasuo Le ha robado el farmeo Chaval Eso en mi barrio es pelea Eso en mi pelea es barrio ¿Sabes? O sea Yo ¿Qué queréis que os diga? Hostia eh Amigo mío Yo lo siento en el alma Tú Te han metido una pedazo De patada en el culo Que has salido disparado Tío O sea Propulsado a la luna Tío Madre de dios Report por smurf Están todos aquí ya tiltadísimos Tú hasta las orejas Lo entiendo Lo entiendo Pero no lo comparto Están todos pegándose por el Por el cangrejo O sea Pero ¿Qué les pasa? ¿Qué les ocurre tío? A ver Utilicemos la W Nosotros nos vamos Está aquí todo dios Debe de ser nuestro cumpleaños Y yo no me he enterado Gente Debe de ser mi cumple Yo no lo sabía Estaba yo aquí de De jajas De chilling Y Era una comida familiar ¿Sabes? Entonces Caballero Pero Pero ¿Por qué no tirar la R? Pues si la R La podrías haber tirado Desde Desde Narnia Bueno Yo que sé Y encima Hasta luego Me voy No pasa nada Venga hasta luego Ok Vamos a por él Si si se puede Querer es poder O sea Querer es poder Y yo quiero mucho Dale 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 No nos torte pari No nos torte pari Oh bueno No pasa nada Ha estado bien Realmente aquí Podría haber tirado La Kled La Kled Perfecto La Kled Podría haber tirado La R Kled Desde Vamos Desde donde Cristo Perdió la chancla Pero Oye Que tampoco está nada mal Uy Madre mía Chaval Te has llevado Una muestra de mi poder No he podido enchufarle la W Porque Literalmente no tenemos maná Entonces Pero bueno No pasa nada Si se tira el Lee Sin Le explicamos como Como hacemos las cosas O sea Eugenio Espejo amigo Tenemos que hablar O sea Tenemos que hablar Tenemos que abletear Te están cortando el vaqueo Amigo mío Yo No quiero decir nada Pero Quizás te estén vacilando un poco Quizás te están vacileteando un poquito O sea Yo ahí Lo suelto Tú ya verás Bueno De momento vamos bastante bien Nos vamos a hacer las crepas de Berserker Que nos van a venir bastante Bastante bien Y ahora ya tenemos bastante daño O sea Tengamos en cuenta Que somos personajes de la Tegame O sea Nosotros tenemos Necesitamos Requerimos Un montonazo de daño De los autoataques ¿Vale? O sea Eso Eso hay que pagarlo Eso se paga Eso Eso Hay que soltar billete ¿Vale? Hay que soltar billetera Entonces Es normal Aquí Mundo En vez de estar aquí ¿Vale? Perdiendo el tiempo Debería haber estado en el medio Defendiendo un poquito Lo que es la posición ¿No? Para no perder la torretilla Y demás Pero bueno Que no pasa nada O sea Que realmente vamos bastante guay Mira Ahora mismo Ya tenemos el verdadero poder Del amor O sea Nosotros ahora mismo Somos los verdaderos Redentores del Bambo ¿Vale? O sea Somos así Nosotros ya vamos a tope Propulsados por el poder del amor Entonces Amor de Kaiser Yo creo que le podemos enseñar Un poquito De cómo Qué es lo que hemos aprendido ¿No? En nuestros viajes de Marco Polo A ver Permíteme Caballero Que me vaya Disculpe Ok Bueno Buenas tardes Amigo mío Yo lo siento ¿Veis la diferencia De tener el diente de Nashor A no tenerlo? O sea Ahora mismo Con los autoataques Es que somos unos destructores De mundos O sea Pero literal O sea Es que es increíble Cuando tú Cuando tú te haces el diente de Nashor Es como que la vida cambia Tío Drásticamente Mira Ya no fallas gordetes Ya matas gente Es como Wow ¿Sabes? Esto es flipo Increíble Este tío da igual que vaya 8-2 Le vamos a explicar luego Cómo hacemos nosotros Las vainas Cómo nos las Cómo nos las ingeniamos Por aquí ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es terminarnos las grebas De Berserker Amigos míos Que por supuesto Nos van a venir Bastante, bastante bien Bastante, bastante bien Realmente Entonces bueno Vayamos con la calma Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos juntando Poquito a poquito ¿Vale? Entonces bueno Nos terminamos las grebas De Berserker Y ahora vamos a por el ganso ¿Vale? Es muy importante Tener el ganso en la mano Ha sonado mal Pero bueno Nos entendemos ¿Vale? No ese tipo de ganso Todos nos entendemos ¿Vale? Entonces bueno Ok Le tira ahí de la coleta No le tira de la coleta Madre de Dios Chaval El surfista El surfista le llamaban Madre mía No me lo podría creer ¿Eh? Por favor No me lo puedo creer ¿Ese Yasuo es Jesús? ¿Estamos tratando Con Jesús? ¿O con quién tratamos? Porque no lo entiendo yo muy bien Venga, venga, venga Mete ahí un tirón Un tirón ahí de la coleta Del sombrerito ¿Eh? Placa Ahí está Buenísima tío Buenísima Increíbles videojugadores Sí, unos titanes colosales Tú del gaming Ok, perfecto Metemos aquí un poquito de daño Vamos a intentar llevarnos la torretilla Porque Gente Hay que soñar en esta vida tío Hay que soñar Y hay que hacer cosas A ver Permíteme que insista Yasuo Amigo mío O sea yo entiendo que Quizás pues No te interese en ciertos aspectos ¿No? De la vida Pero oye O sea Hay que hacer lo que hay que hacer Venga, venga, venga Dale, dale Dale caña Dale caña Maestro ¿Hola? Permíteme A ver Josué, amigo mío Es usted muy pesado No sé si usted lo sabía Pero es usted muy pesado Mucho Mucho Pesadísimo de hecho ¿Vale? O sea pesadísimo Entonces amigo mío Lo siento ser yo El que te tenga que explicar A vos Cómo funciona la vida Pero oye tío La vida es lo que es Tiramos una R Uh, ahí está Hemos sacado la cortadora De césped Ven aquí Ven aquí amiga mía Ven aquí amiga mía Ven aquí que te explique yo Las cosas Ven lo que os decía tú De el autoataque tío El autoataque supremo Llega a la city Y es que además Ya no es solo que metamos daño Con los autoataques Porque dicen Bueno al menos es una Es una build que solo tienes daño Con los autos Tal No, 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 no Kill me Vale, o sea Todos tenemos aquí el poder Vale, tenemos el poder de la chancla Gente, nosotros tenemos el poder de la chancla De nuestra madre Vale, es un arma legendaria Eso, Marlos Frisbees Ya está, nos podemos retirar De hecho incluso nos podríamos llegar a hacer Hasta el Manamune Para poder Buffar los autoataques A la par que tiramos habilidades Pero eso Yo que sé En algún momento de la vida Lo traeré por el canal Por el canal Amigos míos Ahora ya pues no nos da tiempo Como comprenderéis O sea, ya Ya la vida Ya no nos da para más Vale, o sea, ya Tenemos lo que tenemos Tenemos lo que tenemos Somos lo que somos Vale Entonces, bueno Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Si nos la podemos ingenier De alguna manera Que esté chupi guay Fantástica Vale Tenemos que esperar a tener La R Yo creo A ver, es que con una Lulu No me da confianza, eh No me inspira confianza Honestamente, tío No me inspira confianza Porque Dices, sí, bueno Van bastante mal Ya, pero son dos Yo soy uno Entonces, bueno Entendéis, ¿no? O sea, nos entendemos todos Sabéis por qué lo digo Aquí me huele a Katanga, gente Aquí me huele a Tanganyika y Zimbabue Y ese olor Es muy, muy, muy Muy identificativo ¿Vale? Es muy Uno sabe a qué huele, ¿sabes? Entonces, bueno Nos vamos a farmear todo esto rápidamente Vamos a vaquear Tenemos ya al ganso En la mano Así que adelante Venga Pim, pam, pim, pam, pim, pam Tiramos una Q Ahí estaría Vamos para base Ahora mismo Josue, amigo mío Vamos a tener que hablar las cosas Creo que usted No está haciendo un buen uso De lo que es El lío de Nontepillo Creo que esta estrategia Todavía no la has depurado Y te tenemos que enseñar un poquito Cómo se hacen las cosas ¿No? Cómo funcionan estas vainas Ya tenemos el ganso Gente Con esto ya Nuestro daño es Over 9thousen O sea, nosotros ya Ahora mismo hemos alcanzado Cotas de poder Que no son Que no son normales O sea, que no son normales O sea Esto ya es que se nota En plan de Ya podemos torretear A gusto En plan de Podemos torretear Y vais a flipar Atentos, ¿eh, gente? Atentos Atentos a la velocidad de ataque Que tenemos, ¿vale? O sea Tú empiezas así Plas, plas, plas Y empiezas a tirar frisbees ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Y todavía Únicamente tenemos dos ítems Esperando que tengamos todavía más ¿Sabes? Es como ¿Sabes? Es un poquito horrible Es un poquito horrible Pero tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Mordekaiser Fijaos que se Creo que ¿Morde FK? No me lo podría creer Mordekaiser Se ha ido FK O sea Es que hace mucho tiempo Que no le veo Y entonces Me suscita Cierta curiosidad, ¿no? O sea Es como Amigo mío ¿Te has rendido ya? O sea Ya no tienes más ganas de luchar Que lo puedo comprender, ¿eh? Fijaos el daño, tío El daño que haces, tío Repitiendo todo el rato el target Es como Qué asco, de verdad O sea Qué cosas más horribles Oye ¿Se están quedando todos FK? ¿O qué está pasando aquí En esta partida, tío? Josué, amigo mío Ya Sí, sí Si tú lo que me quieras contar Bienvenido está, ¿sabes? Yo lo entiendo Pero no lo comparto A ver Ok, pues bueno Pues ya estaría Fijaos el daño que hacemos Creo que se han ido FK estos dos No me lo podría creer Report League Se han ido FK Se han ido FK, tú O sea, yo ya alucino pepinillos No, eso ya Eso ya no está bien seguir, ¿eh? Eso ya no está bien seguir, chicos Vamos a ver ¿Se fueron a FK? ¿Se han ido FK? ¿Hemos hecho que se vayan a FK? Mordekaiser Y Lissin No me lo puedo creer, tú No me lo puedo creer Ah, hemos hecho que con Oriana AD se vayan a FK Yo alucino pepinillos A ver Yo lo entiendo, ¿sabes? O sea Quiero decir Ya cuando El Mordekaiser ha llegado de aquí En el momento en el cual Nada más Hacernos el Dintenasor El tío ha dicho Mira, hasta luego, Lucas ¿Sabes? En plan de Me acaba de matar una Oriana FK Ya está En plan No se puede Bueno, Oriana FK Perdón Una Oriana AD En plan de Entiendo que Pues Pues duela, ¿no? En plan pique A ver Discúlpeme, caballero Discúlpeme Pero usted Ha venido muy a tope, tío Ha venido muy, muy a tope Yo lo siento en el alma O sea Yo La vida La vida Cosas que pasan, tío Cosas que pasan O sea Cosas La vida, tío Yo qué sé Es que No le puedo dar más 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 bombos Ahora Son cosas que pasan, tío Hay veces en la vida Josué En las cuales Pues Tú te enfrentas A sinvergüenzas Y en este caso Pues había unos contos Sinvergüenzas Desde luego Entonces La vida, amigos La vida No vamos a hacer el cañón de fuego rápido Que nos va a venir súper bien ¿Vale? O sea, el cañón de fuego rápido es Es canelita en rama, papá Es canelita en rama Porque es que vamos a poder tirar un frisbee Desde Narnia ¿Sabes? O sea Va a ser como tirar un boomerang Que te llega hasta Hasta Narnia ¿Sabes? Al pueblo de tu vecino Le roba la comida Y vuelve Pues lo mismo este autoataque Lo que pasa es que no va a volver Se te va a quedar en el pecho Es Ya os digo Es el poder de tirar la chancla de tu mamá ¿Sabes? Tú ahí ¡Fuu! Y empieza la chancla Y luego de repente Y dices Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y claro Ya suena De fondo Niño a comer ¿Sabes? A vosotros Esto Esto Realmente necesito saberlo, gente A ver si Si soy el único parguelín Al cual le ha sucedido esto Amigos míos ¿Os ha sucedido alguna vez De que os diga vuestra madre A comer Tú vayas súper hambriento En plan ¡Oh! A comer Let's go Y llegas Venga hijo Pon la mesa Y es como ¡No! ¿Sabes? Es como que Es como que juegan con tus sentimientos ¿Sabes? En plan de Pero yo tenía ilusiones Yo tenía esperanzas Yo tenía un objetivo Una meta Y de repente ¿Qué? ¿De repente qué? O sea ¿De repente qué? ¿Aquí qué? ¿Qué de qué? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? ¿Por qué jugáis conmigo así? ¿Sabéis? Hola ¿Qué le pasa tú? Cuando tiras el crítico Bueno, 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 bueno Nosotros continuamos por la top lane Aquí no hay mucho más que Que podamos hacer Llevamos un buen farmeo Realmente O sea que Aquí podemos seguir Este Josué Realmente no se merece perder la partida Lo ha hecho muy bien O sea el tío Es un buen videojugador ¿Vale? Es un buen Es un buen videoplayer Pero claro Le han tocado un Un muerde culos Y un Lee Sin que La vida ¿Sabéis? La vida La vida La vida La vida perdura Gente La vida perdura Entonces bueno Cosas que pasan Venga Vamos a tirar el inhibidor Ahora mismo vamos bastante bien No nos pueden hacer frente Si viene Yasuo Podemos torretear perfectamente Que no va a pasar nada De hecho tenemos el ganso bien cargado Esperando a que venga Josué Así que Amigo mío Si son tus designios Si es lo que Usted quiere Josué Pues adelante Permíteme Permíteme que insista Josué Amigo mío Permíteme que insista ¿Quieres un poquito Nos insistimos? ¿O no nos insistimos? Vale Tiene pinta de que insistirse Aquí está mal visto A ver Josué Discúlpeme Ok Bueno no pasa nada Josué Madre de Dios Ese tío juega muy bien Con Josué El tío bueno pero claro Luego pues pasa Pasa la vida Te encuentras con la realidad Te encuentras con Con la realidad Y dices vaya Vaya Pero bueno chicos Si os ha malo el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Así que bueno Yo creo que ha estado bastante bien La señorita Oriana Hemos metido unos buenos guantazos Pero bueno Lo he dicho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!